La Fundación Cepudo y las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería entregaron 831 sacos de frijoles y 60 set de herramientas agrícolas a grupos de campesinos organizados en el departamento de Cortés. El acto tuvo lugar este viernes en la podega de la Fundación Cepudo. La inversión fue de 1.4 millones de lempiras. En momentos en los que el Congreso Nacional de Honduras ha dedicado gran parte de su atención a las polémicas reformas constitucionales, el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Lorenz, es de la opinión que en el país deben abordarse temas encaminados a resolver los problemas del día a día de la población, como las acciones para crear crecimiento económico sostenible, la pobreza, la inequidad social y seguridad. El expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, que gobernó durante el año 2000-2004 y dos de sus exministros, enfrenta a partir de este viernes un histórico juicio por delito de corrupción supuestamente cometido durante su mandato. Para este sábado en San Pedro Sula tendremos temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 20 en la noche. El Sistema Meteorológico Nacional pronostica tormenta durante el día. Si desea estar bien informado de las noticias deportivas más relevantes a nivel nacional como internacional, le invitamos a enviar desde su celular la palabra golazo al 2407.